Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín, un canal dedicado al cuidado y el cultivo de las plantas de nuestro jardín. En esta ocasión vamos a estar observando la flor que me quedaba de las 12 que tenía en esta planta. 12 botones hermosos, los cuales pudimos observar en un video live en vivo, en la manera en la que estaban abiertas, incluso antes de abrir. Pero ahora quise observar esta flor que me quedaba en transformación. Espero que les guste el video y que puedan disfrutar igual que yo de la hermosura de esta planta, exclusivamente cuando la flor se abre. Pudiéramos decir que la dama de noche es una planta que podemos disfrutar una noche especial con alguien indicado. Esta planta suele abrir sus flores en verano. Nos endulza el jardín con su delicioso aroma. Aquí veremos como último detalle de nuestra presentación de la dama de noche. La forma en la que ella abre sus pétalos. Es un arbusto que crece alto. He estado ideando colocarla en un tutor. Así podré disfrutar de la planta con sus hojas y ramas sin tener el soporte de otra planta anexada a esta. Ya que sabemos que es un cactus epífito. Es una planta cactácea que necesita agregarse a un huésped para sujetar sus hojas. Así podré disfrutar de la planta con sus hojas y ramas sin tener el soporte de otra planta anexada a la planta anexada a la planta anexada a la planta anexada a la planta anexada. Como te logal haces especialmente en la planta anexada a la planta anexada a la planta anexada a Nestero I. y tenerla en tu jardín. ¿Qué podemos hacer entonces para que nos dé más flores en esta temporada? Podemos utilizar el humus de lombriz o el abono borrego. Estas épocas previas a su floración, esta planta mantendrá los nutrientes, así que te dará más flores y podrás disfrutar de esta hermosa flor en tu jardín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver este sencillo video! ¡Qué hermosa flor! Y la forma en que ella abre sus pétalos es espectacular. No puedes dejar de tener una en casa. ¡Gracias y que Dios te bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!